Esa noche en la que yo te conocí No fue una noche más en Madanjas, mil Todo lo que quiero ya quiero atrás Todo lo que busco ya lo tengo Y ahora sé que todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo el mundo está celebrando Todos quieren acercarse a algo Todo lo que quiero ya quedó atrás Todo lo que busco ya lo tengo Y ahora sé que todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Juntando plata por Juan Y el 50% de la electricidad La alegría es inmensa Aquí estamos amigos Para compartir una tarde entera Hasta las 5 de la tarde De la mano de Todo Pasa ¡Equipo completo! Realmente cancela Mice Pizarro Juan Ferrari Buenas tardes Regresado de las Islas Baleares Sí Un retiro espiritual Como el que hiciera El chino Garcé Que ayer Número uno Fue a dietar plantas Lo escuché Impresionante Increíble nota Impresionante Aparte Tipo Ayahuasca Dijo Se metió Metiéndose solo Pero era Ayahuasca No, no Era una que no me acuerdo Dain, Dain Un nombre así Dain, Dain Hay meme sale Como es un vino Dain, Dain Una cosa así Que es una prima de la Ayahuasca En concreto Pero Yo creo que Indagábamos un poco más Y nos contaba más cosas De alguna manera No sé si lo cuidamos Porque Yo creo que sí Yo creo que sí Hubo varios momentos Donde la nota ya estaba A nivel tiempos Pero era interesante Tenía Tenía mucha sustancia Entonces seguimos hablando Pero conforme seguíamos Él se abría cada vez más Sí, sí Y poco cada tanto decía ¿Qué estaba diciendo? Como vos no sabía Como entregado Entregado a su propia historia Y la levantaron de todos lados También eso está buenísimo Gracias a quienes la levantaron Hoy crucé mensaje con el chino Le mando un abrazo enorme Y me decía Fui a varios programas No es para hablar bien de él Sino Digo del programa Sino de lo que me dijo Conté un par de anécdotas Pero siento que no dejé Que no me llevé nada Y que tampoco dejé nada Me gusta la idea De cuando vas Dejás algo Y también te llevas algo Y me parece que pasó ayer Con el chino ¿Me averiguaste de chapa? Un poco a ver cómo está Está bueno para vivir El chapa está increíble Está bien, ¿no? El que vive ahí igual El que se va a vivir Al lugar que uno Puede ir de vacaciones Y tiene esa fantasía recurrente De cómo será vivir acá Es alguien muy especial Sí Y yo los vi Con una sonrisa dibujada Que no sé si está armada Para el que viene de afuera El fin de semana largo Tienen laburo Tienen mucho laburo, claro Yo no sé cómo es A mitad de año En un fin de semana normal Sí, el fin de semana que viene El fin de semana que viene Pero sí vi una imagen De gente muy feliz Quizás porque se escapa un poco De todo lo que tiene Tiene que ver más con Bar del Plata Y un montón de gente Es fácil pensar Que viven más felices que nosotros Igual había mucha gente En Chapalmala Está obviamente creciendo La zona En la playa Había muchísima gente Y me tocaron días de verano Días de 20 y pico De grados hermosos Viste, como para Meterse al agua Pero también meterse al agua Con el riesgo de Que te atraviese una tabla De surf En el medio del pecho Mucho surf Y es todo de surfer Es una zona Donde van mucho ahí A surfear Me gusta porque ves A los surfers Surf y neopren, ¿no? Porque está fresca el agua Sí, claro Te paraste en una tabla No, ojalá Me gustaría, ¿eh? Y lo pensé varias veces Como se puede arrancar de grande Para mí sí Paddle sí Paddle Los tiempos son más No sé Es tanto paddle Eso lo podés hacer Yo lo hice ahora En Chile Y está buenísimo Es para gente Que nos ha costado, digamos Lo que sí noté Es que estaban los surfers De 60 años Los pibitos de 15, 20 años También surfeando El de 60 Que hace 50 Que surfea Yo ese lo amo Sí, claro Un fenómeno Realmente lleva una vida Desde hace mucho tiempo Que son camarones Esos señores que son naranjas El pelo tipo coqui Exacto Exacto Y después me crucé Algunos famosos en la playa Que fueron a veranear Bien ¿Se puede saber? No saludé a nadie Pero me los crucé ahí ¿Los viste? Yo los veo O sea, yo tengo un radar Para encontrar famosos en la playa Un surfer Bastante famoso La familia es en Ciarulo Obviamente desde ahí Entonces cruzas a algunos Sin problemas Después me crucé A una ex modelo Con su marido Bien Bien No era vos O sea, porque sos el marido Y porque Yo no soy ex modelo Y porque Natalia Ah, ok, ok No, no Yo estuve acá Estuve acá No, una ex modelo Digo que es ex modelo Porque no la vi desfilar más Hace mucho que no desfila Creo que Pero trabajó en los medios Sí, mucho Sí, claro Ahora se bajó un programa Tiene un niño Y hay un niño Un niño Un niño chiquito Me la crucé Dos días seguidos en la playa En el mismo lugar No se saluda Claro, ¿Iba a contar algo más de eso? O es tan evidente Porque quizás te escuchó Dice, este boludo va a contar algo Pero No, no No, no La verdad que muy bien Yo soy Se ve que soy más chusma De lo que tengo que ser Porque a veces Cuando ves a alguien conocido A vos te encanta Pero no pasa solo por la belleza En el caso de ella Que es una mujer muy linda Digo, no es que estoy mirando Y diciendo Ay, a ver Que esta chica Que tan linda Que tan buena está Me gusta más ver el entorno No, pero A ver Te conocen Que yerba toma Te conocen por la calle Y eso El porcentaje de los que te conocen Contrastado con los que te saludan Es muy bajo el que te saluda Digo Sí No te saludo a nadie En una playa Donde hay 200 personas Y por ahí 200 dijeron Que vieron a Claro Que sacamos de ellos Todos dijeron que la vieron Llevaba cosas que sí Mira, me sorprendió Que tengo una heladera portátil Una sillita plegable Una sillita plegable Un tomate con sal Una ¿Cómo se llama? O sea, como un bidón para servir jugo Muy bueno Boca grande Me encantó ese No sé dónde se consigue Muy bueno Pero ella es muy linda Él es una donis Oh, y ahora Él me quedé así ¿Te gustó más él que ella? Él es abogado Así es, abogado Dije, ah, este chabón Ojalá Qué fachudo Qué fachudo ¿Qué tenía puesto? ¿Una slipeta? No, hay una prenda Que se debe tener mucho tiempo Que para el surfer Que es como una especie De bata larga Con capucha La de Messi La de Messi Cuando levantó la copa La del protegido Claro La del protegido La Bruce Willis No, pero lo que hacen con ese Lo usan los niños y los surfers Y esa toalla gigante Es para poder cambiarse Para sacarse el traje de neoprene Ponerse Y se cambian ahí En el medio de la playa Total, no vas a ver nada Hay una situación muy humillante Para aquel que no es surfer Que es ponerse un traje de neoprene Si no sabés ponértelo En un momento quedás atrapado Y no podés salir Necesitas que venga alguien Y te diga Vení, tú Duele, duele Y qué buchón, ¿no? Del traje de neoprene Digo, para paisas O para bultos No hay nada No hay nada Vi a una persona Que no se lo podía poner Entonces le hicieron Pararse en un lugar Agarrar el traje De los dos lados Y le dijeron Saltá Para que le quede el traje Excelente Impresionante Estar de un segundo piso Para ponerte un neoprene Tremendo Algo que me fascinó También de los surfers Es que salen del agua Muy contentos por la ola Que agarraron Y de repente dicen Mirá, me corté un poquito Y tienen un tajo Así, viste De codo a muñeca Y de qué aparte No decís Hay agua y una tabla Claro Una piedra Yo las tres veces que hice Hice clases Dos, tres veranos distintos Hice la famosa clase Que está buenísimo Porque el profe Te gira la tabla Y te empuja Entonces te paraste en la primera Sí, sí Me giraste la tabla Me empujaste Y me paré Y la vez que me metí sola Con mi tabla Que es una especie de Chevy Llegué a la conclusión después Medio que Un esfuerzo sobrehumano Para pasarla rompiente Total Y una vez que estoy ahí Me cuesta mucho Sentarme la tabla Todo muy de principiantes Pero el oleaje Me va llevando Hacia unas rocas No, el peligro Es de muerte Sí, claro, claro Porque ya me voy Si agarro la ola esa Si agarro Como la puede agarrar Un principiante Que es nada Me voy contra una roca Peligro de muerte real O sea, te quedas con la cabeza Conte una roca Y hay buenas olas Y buenas rocas ¿Hay rocas también? Muchísimas rocas Hay gente que no El problema es no conocer La fuerza que tiene uno Entonces vos te metes En la tabla Y en el momento del mar O desconocer que no tenés ningún No, desconocer que la fuerza Que tiene el mar No podés pelear Tenés que usar su fuerza Para zafar En un momento decís ¿Cómo mierda vuelvo acá? Viste Pero voy a la mar Y estás muy lejos Muy lejos ¿Charlaste con surfers? No, no tuve diálogo Con surfers Me dediqué a observarlo Nada más He tenido diálogos Y calculo que habrá evolucionado esto Pero recuerdo uno Un surfer muy conocido ¿Argentino? Sí De María Plata De los de 60 para arriba Ah, sí Uno que corre Ah, no, ese es un guarda vida El que tenía 73 hijos Todos surfers El histórico No, otro Que me acuerdo de una entrevista Ya cuando estábamos en la parte En off Me dijo Hay un montón de bolazos en el mundo Y yo digo Pero por ejemplo, ¿qué? El agujero de ozono Bueno Ya está No hay que pelear Era de los crocantes Que marcó No hay que discutir Yo te hace 60 años Y estoy perfecto No estás perfecto Yo lo que noto Es que entre ellos Tenían mucho diálogo Como el mundo tuerca Claro, claro Mirá ese Cali Mestró Qué bien que funciona Ellos tienen mucho eso Esta parafina Esa ola, viste Si la agarrás así ¿Dónde compraste la parafina? Hay un Sí hubo una tendencia En algún momento Con respecto a lo que dice Emilce Que ciertos deportes Que incluyen tabla Incluyen también Vienen con conspiraciones Eso pasó en algún momento La de Katie y la de surf Sacate ese barbijo Te decían En algún momento Eso pasaba Mirá si me voy a vacunar A mí lo que me sorprendía De estas heridas Era que de repente Yo estaba a decirle Andá al médico Como pedís ya una ambulancia Y ellos están como No sé si es un no No, no me duele No, la agua salada La agua salada Te cura todo Te cura todo Y son heridas de guerra Que vale la pena tener Igual a mí me genera Como una cosa de Qué bien que vivís No sé de qué O sea, entiendo que Toda esa gente surfer Va entre las 6 de la mañana Y las 10 de la mañana Después labura Te la voy a pelear No, no No, pero La fantasía que tengo Es que viven súper bien En un lugar Donde tenés la naturaleza Tan cerca Es la fantasía que tengo Es que por eso Te lo preguntás Cuando vas de viaje A algún lugar Muy lindo Estás fascinado Con el entorno Con la naturaleza Con el lugar Con Costa Rica Con lo que sea Y te preguntás Viviría acá No te lo preguntarías Si estás acá No te lo preguntás La respuesta en general Es no A menos que sepas Lo que vas a hacer No vas a estar de vacaciones Vas a vivir Vas a laburar Pero que quizás Depende de la condición Por ejemplo Ustedes tienen hijos Nosotros no tenemos hijos Quizás a la hora De hacerte el planteo Te vienen otras cosas Porque yo digo Y yo no estoy dejando algo Vos tenés hijos Lo tenés que dejar acá Estudiando No, no Les tengo que anotar En un colegio De una playa de Costa Rica Ponele Claro Pero a mí Yo lo veo Todo lo hemos pensado Y Chapadmalal Y la vida en la playa O en la montaña O en el sur O en Nono En San Martín de los Andes Y en ese mundo Tan de naturaleza Quiero confirmar Que hay muchos Que conectan Con Buenos Aires Y este kilómetro Y todo A través de todo pasa Que es otra clase De un vínculo Está el que labura acá Todo el día Un poco alienado O en una oficina O en un transporte Algo Y está el que labura allá Y esa es su conexión Pero cuando corta Está ahí Exactamente Está acá Está buenísimo eso Me encontré En el paseo De los artesanos Con una pareja Unos chicos Que hacen artesanías Como con tablas de surf Con mini tablas de surf Que me hablaron Tan bien del programa Tan contento Y me decían En el taller Está todo el día La radio ahí En casa llega La tele Y los vemos en YouTube Y eran como re fans De ser conectados De alguna manera En la semana santa Podrías haber sido Jesús y Pedro Y en un momento Le decías Yo no soy Juan Yo no soy Juan Yo no soy Juan Me regalaron una tablita Entonces como Me regalaron un destapa Birra ¿Viste? Como el que tiene Una tablita que se cuelga ¿Me metiste al mar? No, no me metí al mar Yo no me meto en verano Igual así No, no me meto En verano no me meto Estaba muy fría Y después fui a Mar del Plata Otro lugar ¿Fuiste a la calecita de dos pisos? Sí, fui a la calecita de dos pisos ¿Qué es la calecita de dos pisos? Al lado de Cerca de los lobos marinos Del hotel provincial ¿Estaba vandalizado un lobo marino? ¿Puede ser? No, estaba bien Intervenido Alguien me dijo Ah, intervenido con hojas de cannabis Vos me lo mandaste Ah, no, claro Porque estaba Expo cannabis Sí, no se llama Expo cannabis Es como la otra Una muestra de cannabis Que se hizo ahí Al lado del hotel provincial Se entraba por la escalinata De cogollos Sí, sí, sí El hotel provincial Agustillo cuando Mar del Plata Era el lugar de la Me voy a meter en análisis social Antes de que Perón Lo llene de negros Era el lugar de las clases altas Donde veraneaban Y no, bueno Y construyeron lugares Para que sea el lugar de veraneo De todo el país Que lo sigue, sí Es el lugar popular Pero esas construcciones Son de excelencia Sí, no te jode Quiero aclarar que es un chiste Es increíble Que hay que poner Por la duda Para mí Mucha gente se sintió representada Por tu bocadillo gracioso Sí, pero Mar del Plata Para mí está buenísimo La maravilla es ese El hotel provincial Como eso Hecho de mega lujo Para que vaya todo el mundo Para mí me conmueve Piensen que de Chapa Hacía todo el recorrido en auto De esas subidas y bajadas Para llegar al centro Exacto Y conocí el polideportivo De Mar del Plata Porque en 20 años Que fuimos a trabajar Creo que nunca fui a ver Un show al polideportivo ¿Cómo no? Nos tocaron los piojos Las regas Tocaron todos Pero a mí no me había tocado Los rodondos No se separaron Más o menos Después de unos shows En Mar del Plata O algo así No sé si polideportivo Yo fui a un partido Del potro Contra David Ferrer Por ahí tuvo que conducir Y un partido de básquet Sí, sí Algo más Gente de Mar del Plata En el polideportivo En el polideportivo ¿Qué chico? Entran, no sé 5.000, 10.000 Creo que eran 15.000 personas 15.000, 15.000 Creo que eran 15.000 personas Y en comparación con Vélez Es el show del Movistar El que hace fito El que repasa más El amor después del amor Que el que armó para Vélez Bueno, uno para el estadio Serra para Indoor Y otro para Gran Estadio Igual le agrego Alguna canción en los vices De Vélez Pero por lo general Es el show del Movistar No, el Machap No, pero Naturaliza Sangre Sí Hizo Sasha Sissi Mi canción favorita Mi canción favorita Sin duda Así que estuvo súper linda La verdad que la pasé espectacular Ramón estuvo a la carecita Se sacó una foto Con los lobos marinos El Sacoa existe Sí, sí Están los fichines ¿Fuiste? Sí, no, no pude ir No tuve tanto tiempo Pero es fin Si un día no está Sacoa Para mí es un cierre de una época Porque se terminó convirtiendo En un lugar mítico Más allá de que A nivel tecnológico Ya no tenga la importancia La gente juega en el teléfono Pero bueno Pero es la experiencia De ir a Sacoa Y sacarte una foto en Sacoa En definitiva O jugar Con las maquinitas Que te dan tickets Con los que podés recolectar Y comprarte un peluche Igual creo que ¿Qué mensaje? ¿Pero qué mensaje? Tienen los cochecitos De los bebés Que tipo los tiran para adelante Que los mantenés ahí en movimiento Como meciéndolos Delante no está eso En los Sacoa Y en atrás están todos los chines Sigue en edad Ramón De que le pongas engañado En un lugar Que no le pusiste ninguna moneda Esos que se mueven Sí, papá Estoy diciendo Estoy ganando el partido ¿Qué es lo que hiciste eso? Eso nos pasaba Nos pasaba a todos Lo subí Va, viene, va, viene No está prendido el juego No, no Acá la verdad Ya tiene edad Se copó más con la calecita Y eso Y armaba sus mundos ahí ¿Dos pisos? ¿Subió al segundo piso? Es un carrusel Un señor carrusel Es como un avión De Malaysian Airlines ¿No? Es como Pero ya está en edad De que sube la calecita Y queda solo Ahí arriba Vos no subís Sí, pero en esta subí Porque él decidió ir claramente Si vos tenés dos pisos ¿A qué piso vas a ir? Al de arriba Y el de arriba Era un poco más peligro Para mí Hay un jueguito Que hacen los padres Normalmente Un gag Que hacen los papás Históricamente Ahora me van a decir No, solo el tuyo Te lo hizo Porque yo estoy seguro Que hay gente que lo hizo Que tiene cierta crueldad Que es Te subís al avioncito Que se levanta un poquito Y baja Y cuando empiezas a levantarte Hacen ¡Chao! Y vos te coges ¡No! No ese, pero A mí pasó eso Yo le juego a Ramón uno Que está mal Claramente está mal Que él se sube un autito De estos que giran Y yo me hago Que paso por adelante Como que crucé mal Y que me choca ¡Tremendo! Está mal ¡Tremendo! Pero él se divierte Como que de repente Miro así como que viene el auto Y me lleva a punto Y es una calecita Tipo carrusel Porque Sí, sí, sí Porque vieron que están Las calecitas Que son más cutres Que decís Te puedo hacer Un sommelier de calecitas Muy ponga Muy ponga Un pitufo No sé cómo Hay una que Obviamente no responde A la ecuación Aumenta todas las semanas ¿Qué? Y yo lo miro al chavo Y le digo No hay manera De que no hagas nada En esta calecita Que no le ajustes un tornillo Y que siga aumentando Y aumentando Y aumentando ¿Cuándo está la vuelta en caleza? Es una buena pregunta Y esa era cara Ese era un señor carrusel De dos pisos En Mar del Plaza Seis lucas No, no Ponele que el promedio Pero 300 500 mangos 500 mangos La vuelta El promedio, sí Es un alfajor y medio De la capital de Cuba No, no, el lucas se gastó Porque seis vueltas Pienso esto Tipo un promedio Una tarde con Ramón ¿Cuántas vueltas son? No, no Son un montón Aparte quiere una manzana caramelada Que muerde y deja Totalmente Es toda en la remera pegada Es terrible El muerde y deja Es fatal Para el padre Imaginate que recorres La feria hippie Y la feria hippie cada vez Artesanal No les gusta La feria artesanal Y está cada vez más globalizada Viste Tiene su mercado pago Todo el mercado pago Antes vos decías Ay, no tengo efectivo Y ahora te sacan el mercado pago Y Ramón, claro Paró en uno de títeres Y agarró el más feo El más feo Una iguana Feísima Feísima Y claro Ella se le acercó Y le dijo Ves, se pone acá en el dedo Puede ser tu compañero Puede dormir con goles Le empezó a vender una cantidad de cosas Que copiá Nos miramos Y le preguntamos el precio Salía a 3 mil pesos El títeres Pero vos no querías comprarlo No Porque le acababa de comprar un libro Le acababa de comprar un libro Digo, no puedo ir puesto por puesto Comprándole cosas Y fue como Bueno, bueno Nos vamos Si él se iba mirando el títer Como diciendo Allá va mi amigo Igual a los 5 años Tiene medio memoria de perro Digo, ¿no? Como a las 2 cuadras Ya no se acuerdan Pero en un nuevo estímulo Elimina la anterior En un nuevo estímulo O sea, tenés demasiado estímulo Es uno tras el otro Muchas preguntas sobre la crianza Pienso Vos le explicás en el momento Tipo Hay, no te digo con estas palabras Pero hay un presupuesto acotado Tipo Tenés que elegir En esta tarde Una cosa El libro Se dice con la siguiente frase Todo no se puede Hijo Claro Tenés que elegir Pero no lo entiendes Tenés que elegir No tengo la maquinita De fabricar plata Por ahí No tiene el discernimiento Para elegir Entre las 10 cosas que vio Lo que ve lo quiere Sí, la que para mí Lo que ve lo quiere Lo que ve lo quiere La que hago y está mal Es la de No tengo plata Mañana vemos Viste Como escapándole Para que se olvide Para que se olvide Voy a tener la misma plata Que hoy mañana Hoy no se fía Mañana tampoco Pero no le decís Ya tenés un libro A veces sí Sí, pero eso se dice El libro fue carísimo Igual, perdón Dos remeras Para qué querés otra Vuelvo a lo que decís Y vos de La niñez más escuchada En comparación Que a la otra No se escuchaban Todos los tiempos A mí me decían Ya te compré eso Ya está basta Y no siento Que me hayan herido O sea, me parece Lo más lógico Ya te compramos esto Pero hoy Pero hoy los padres Tienen tal miedo De que el niño No lo quiera En un momento Mirá si me odia Y no me odia Porque no le compré 100.000 cosas En un momento Vamos al chiringuito De la playa A comprar algo para comer Y él quería un tostado Y unas papas fritas Cuando llega el momento Después de una cola larga La señorita me dice No hay tostados Entonces Ramón me viene Y me dice Entonces dos papas fritas No No es así Está negociando Está negociando Y aparte ahí Tu rol Le estás enseñando Cada cosa que haces Es un enseñanza ¿Qué le enseñaste? Pero a su vez ¿Una sola papa O una para cada? Era No No te voy a comprar Porque no hay otra cosa Pero yo también quería comer papa Entonces terminé Comer Papas Es un arroz Pero porque yo también Quería comer Es muy bueno Es muy bueno La pasamos espectacular Y tiene estas cosas La ciudad feliz Se vino con un libro Muy feliz Se vino con muchas cosas Y se vino con muchas experiencias Y nosotros nos venimos con mensajes La gente ¿De qué va a dejar un mensaje? Si estamos hablando entre nosotros Si no estamos No chico La calecita que está En la plaza de Papo En Boyacá Y Juanbe Justo ¿Cuánto? Está a 100 pesos Está bien Los juguetes de la calecita Son de la época de San Martín Son los mismos Los mismos Que los hacen No es una estatua de Papo Hay una estatua de Papo Es una figura No es estatua Es esténcil Es como un esténcil Es como un recorte De un Papo guitarreando Un monolito Tengo dos cosas para decirle En el fondo ¿Puedes pasar la mano A través de Papo? No, a través de Papo no Pero entre Papo y el fondo Sí, digamos Es una silueta En Caballito En Caballito En la estación de tren Caballito Ahí por primera junta Había una calecita Está, la calecita En una época Sonaba basta de todo Todo el tiempo Es la calecita de Rojas y la había En la estación de tren Caballito No, que molesto Molesto Aparte te estoy hablando 2005-2006 2005-2006 La época brava Bueno La papeleta de China Está bien No volvían a pedir No volvían a pedir Subir a la calecita Los padres no los traían más A la calecita Y después No sé dónde está La estatua de Spinetta Había una estatua de Spinetta Que estaba por Triunvirato Y la había Ah, claro Cerca de Subar Que rehicieron la plaza Y no la vi más Porque había una estatua De esas que son No sé si hiperrealistas La palabra Pero no terminan de ser realistas Pero están a color Ubican Sí No sé dónde No, no la tengo vista Y no sé si hay mucha estatua De rock nacional Hay de deportistas De un tiempo a esta parte Sí Los clubes En una movida Que a mí Es que vanco a muerte Empiezan a tener Estatuas de sus ídolos Sí En Poca está Palermo Como Guillermo No sé quién más Pero es en los clubes Sí En los clubes Basta de tribuna Con nombre de Prócer Los Próceres son Los héroes de los clubes Y estatuas en los clubes De los jugadores Y la de un par de estudiantes Está Román también Está Tevez Si no me equivoco Hay una de Carlitos Tevez Que se está A Diego Debía estar Diego Por más que jugó Poco tiempo Año y medio Quiero decir Ah, perdón No, no Me dice A dónde la mudaron La de Spinetta Para que la quería ver Holmberg al 2500 Ah, ok Sé que estaba llamando a él Quiero decir algo Que nos involucra Porque recuerdan La semana pasada El casamiento Del rock Que armamos Fito Paez Está a punto de tocar Pétalo de Sal Los saca todo Los mira al público Y dice ¿Nada de esto? ¿De todo esto? Hubiese sido posible Si Luis Alberto Spinetta Dice Y para mí me acordé De la mesa Donde Spinetta, Charlie Calamaro Fito dijo Spinetta y después Vemos el resto Fito porque los invita a todos Porque te das cuenta Que los incluye a todos Y después inventamos La de Los que ya no están En este plano Que nos jueguen Poner un video Para zafar Vamos a hacer hoy O ya nos extendimos Porque Ya hay un mensaje Hay más mensajes Yo también Estuve los primeros 10 minutos Viendo si lo metía Pero estaba muy bien El relato Más Hola, buenas tardes Uno de los mejores recitales De Los Redondos Fue En Mar del Plata En el Polideportivo En 1999 Estuvo de invitado A Willy Kluck Que claro Que no tocan a guitarra El último recital De Los Redondos Fue en Córdoba En el Chato Alguien los había subido A Youtube Los de Mar del Plata Sky Se mataron Como para tenerlo Más que bueno Alguien Alguna persona Pero la verdad Se veían bien Me gusta Con este mensaje Le doy dimensión A lo que nunca Le damos dimensión Que es haber estado En determinados lugares Obviamente Y viéndolo Digo Vi tantas veces De Los Redondos Lo vi 30 veces No es que lo vi dos veces Lo vi montones de veces No en Mar del Plata También De la misma manera Hablaba con mis amigos De Ya somos los más viejos En todos lados Cada vez quedan menos Que vienen En el Mundial 86 Que vienen a Maradona Cada vez somos menos Igual para mi Lo más triste Es cuando le contás A alguien Algo que viste Y le chupa un huevo Entonces como Yo vi a A tus hijos Le importa tres carajos Yo vi a Sumo Cinco veces Y No pasa nada En una época Yo tenía la fantasía Que si me compraba Esos libros Visuales Tan lindos En un viaje Que van en la mesa Y la gente iba a decir Que bueno A verlo Nadie entró a mi casa Y dijo Que buen libro Nadie Jamás Y lo ojieron Dos personas De las mil Que entraron a tu casa Una fui yo Yo era muy fan De esos libros Tengo demasiado Yo también Al pedo Y no se los vendés a nadie Hola Hola toditos Como andan Soy cordobesa Que vive En el nordeste Del Brasil Hace varios años Soy cocinera Y soy surfista La realidad Es que si trabajamos Yo gracias a Dios Soy autónoma Así que me manejo Mis horarios Pero te acostumbras A vivir con poco Entonces Eso es lo mejor Es un deporte Que te conecta Tanto con la naturaleza Que El único tiempo libre Que te queda Lo querés aprovechar En el agua Y el resto Gestionás la energía Para poder trabajar después Gestionás la energía Que bien adaptada Yo quiero que juguemos En qué ciudad vive Hijo Nordeste No sé nada Ah perdón No conozco nada de Brasil No no Maceio natal Fortaleza Recife Pipa es natal Si Podría ser Buccio es río Buccio es río Pero Algo que decía Importante Y que lo registré En este viaje También Es que claro Las horas pasan No solamente dentro del agua También para ellos Contemplar Cuando es que se van a poder meter Como están las horas Y eso también es parte El surf Lo que más hace Es con la tabla Ahí mirando Mirando En media hora Ya se está poniendo lindo En media hora Si voy 10 kilómetros para allá Igual vivimos un mundo Que está todo tan acelerado Que hoy por hoy Cualquier actividad Que implique Mirar fijo o algo Ya nos parece meditación Es tremendo Ya nos genera ese efecto Y aparte cuando vas Con ansias de meditación Es la contradicción misma Porque el apuro Por estar tranquilo Me pongo a mirar En dos días Vas a poder tirarte a mirar Antes no La de vivir con menos Enseñanza del Dalai Lama Una de cal y una de arena El Dalai Lame El Dalai Lame El Dalai Lame No me había enterado Me contaron en el almuerzo No lo vi Y no viste la imagen Es que la imagen Me lo quiso mostrar Y le dije Prefiero que no Igual la imagen es Dentro de un ámbito Con montones de cámaras No es que está En un cuartito escondido Abusando de un niño Por eso da más gaga Que pedófilo Pero hubo alguna especie De Un recudio mundial Pidió perdón Pidió perdón Y explicó por qué pidió Algo así Suelo hacer estos juegos Con los niños Lo explicó su equipo De comunicación Dice El Dalai suele jugar Inocentemente Hacer chistes Lo que pasa es que El Dalai El Dalai Me gusta que se quede El Dalai Porque Lame La última palabra no va El Dalai podría ser Un estribillo De Gypsy Kings El Dalai Totalmente El Dalai para mí Ya está en una etapa Seguramente medio John Paul II Juan Pablo II Pues vieron que Él lo fueron a buscar A los cinco años Y dijeron Sos vos Lo sacaron de la casa Ahora Y probablemente Ya están eligiendo Un pibito Para que lo reemplace Pero quizás el Dalai Lo sentamos Y queda un dictador De cinco años Habló de eso también Él dijo que Después de él Le decían que Posiblemente Viniera una mujer ¿Y qué comentó él? Ojalá que sea linda Algo así ¿No dijo? Exacto Ojalá que esté buena Mirá El Dalai Es que lo produce Disney Pero me preocupa un toque Igual que Que con el argumento De que está gaga Se le permitan Ciertas cosas No es que se le permitan Se le escapan Hay otra discusión Eso ¿Qué lo vas a echar? ¿Qué lo echa el Dalai? Que alguien lo eche Se transforma en otra persona Es quien siempre fue Es el mismo No, para mí Para mí está en un estado Como ya está medio de salida Está como viste Cuando echan a alguien Del laburo Y agarra la caja Y empieza a decirle a todos verdades Vos sos un asco Te odio Para mí está en ese El Dalai Lama En este momento Ahora Es como Walter Nelson No se preocupa Por lo que no es importante Va derecho a la vez Por favor Hola En este sencillo acto Quiero inaugurar El fan club De Ramoncito Soy su presidente Sí A la cola Es muy bueno Que al Dalai Lo vayan a reemplazar Por una mujer Es un símbolo de época ¿Una papisa? ¿Qué decirte? ¿Puede haber? Bueno Pregunta para los catox Del equipo Y tengo más preguntas Para vos De catolicismo Francisco responde Ahora no me acuerdo bien El nombre Hoy vamos a ver El documental de Star Plus Sobre el Papa Que se juntó Con un grupo de chicos A charlar ¿Existe la figura De la papisa? Una de las preguntas Que le hace Una chica feminista Argentina De Santiago del Estero Es justamente De por qué No podría haber Una papisa Que lo suceda Papisa es Pampa papisa Y él explica por qué no Y se pelea con la chica Porque ella insiste Con que tienen que tener Los mismos derechos Y que tiene que tener Una mujer La posibilidad De ser La máxima exponente Del catolicismo También los rabones Los rabinos son Y las rabonas de oro Y los rabinos son varones también No hay autoridad femenina De hecho las minas Van al fondo En el templo El Papa lo vamos a charlar después No me los quiero meter Está bueno el documental Porque está bueno Los temas que tratan El tema es que el Papa A veces resuelve fácil Y a veces se mete En un berenjenal Donde por ejemplo Empieza a decir Pensá que la iglesia Es femenino Es la iglesia No es el No, no, no No es por ahí No es por ahí En un posteo de esos Habría 500 gays Y burlas Y humillaciones Es muy interesante El documental Las veces que vi Que lo apuraron Con preguntas así Terminan diciendo cosas Como cualquier madre o padre Que es porque lo digo yo Y en realidad lo que dicen Lo dicen los evangelios Lo dice Dios Y bueno Pero para eso Existe la religión Para que lo que no te voy a explicar Lo dijo alguien Antes que yo Que no lo podemos comprobar Como mi vieja Que una vez me puso Un bife En la confitería Tan oiga Y me dijo Porque lo digo yo Y a mi me quedó clarísimo Y pero obvio Y así bien saliste Porque antes nos criaba Muy bien Hijo de la idea Sí Igual es tremendo Porque también es Entiendo la parte simbólica De querer conquistar ese espacio Pero es un espacio Que no debería Ni siquiera interesarte Pero está bueno el debate Es que el problema Es ese Cuando se dan cuenta Que lo contrario Era el desinterés Empezaron a abrir puertas Claro Si no se van No participo Pero los tengo cooptados Están todos callados Tranquilos A ver si empiezan a ir todos A abrir las puertas Más mensajes por favor Hola Hola Toites ¿Cómo están? Bien En la otra Casó la sortija Y en la tercera también 35 minutos dando vueltas No sigamos Vomitó Con un calesitero ¿Cómo es realmente Que distribuyen su energía De cómo le dan? Dice Lo mira el padre de esta Dice Ya pagó tres Y para mí sí Me va a ir Le doy la sortija Dicen que hay mucho padre Que se acerca Y le dice Che Dás a la misma Tomá Te doy un Diego Y no sé Pregunto Yo no lo hice nunca No extorsionarías al calesitero Para que le dé la sortija a Ramón Y que sea feliz por un rato Y para mí Hay una plus valía ¿Al calesitero que lo entrega Porque se quiere levantar Al padre o a la madre? Y también debe haber Mucha diferencia de precio Me imagino Entre un carrusel Hecho y derecho De los que no había en los 80 Y los que son Los que tienen Un Homero Falopa Un ratón Mickey Muy mal dibujado Un caballo que te corta ¿Viste? Uno de los mensajes El primero que escuchamos Mencionaba que los juegos Alrededor de la calesita Los que son de ficha De movimiento Son del año de San Martín Yo lo que les quiero decir es Cuando dejan de funcionar Sáquenlos de la calesita Porque nos dejan ahí Con el cable enrollado Con el caño ¿Viste? Como oxidado para arriba Y vos decís Los pibes No se dan cuenta Suben igual ¿El barril existe todavía? ¿El barril atado por cuatro cadenas? ¿Se acuerdan? Ah, simulaba un toro Ah, sí Ella está en la plaza En juegos de 1800 Sí, pero es un clásico Sigue estando Están que en alto La cordobesa Surfer es de pipa Quiero aclarar Vamos Gran abrazo Muchachos Son una compañía De todas partes No solo en Argentina Acá estamos Tomando mate en España Y escuchándolo ¿Eh? ¿Escuchando? La verdad que Siempre, siempre Tienen cosas buenas Para contar Aguante, aguante Sí, por favor ¿Abrimos? ¿Tenemos un casamiento? ¿O no? Sí, por favor Tenemos un casamiento Aparentemente Y se va a complicar Todo ¿Ah, no? Bienvenidos amigos A Todo Pasa Edición Martes 13.34 minutos En la ciudad de Buenos Aires 28 grados El veranito